Lucha por amor, no me aconsegues en tu posición No sabes quién es el último en esta confusión No sabes quién es el último en esta confusión No sabes quién es el último en esta confusión No sabes quién es el último en esta confusión No sé yo En mi fe dice dos almas matices en lo que es el amor Por eso me entiendo yo que se alcanzaron tan lejos porque no No, no hagas dos Ay no, no, no me coña yo No la duquera una locura esta relación Pero la que más nos hace salir y la que más nos hace la invitación A sólo ser el amor Los tres Ok, si te lo llevan en tu posición El tipo no manda en su corazón En el miren Hemos aquí Aventura Tito el Bambino Me gusta del mundo Ahí va, ahí va, ¿alguien? No, espérate, espérate A mí no pido perdón, yo nunca te fallé Y creció una luna de ganas de volverla a ver Aunque todavía no me lo creé Lo que se va a recuestro mucho comprender Pues tú también llegaste al ser lugar Donde tanta fueste yo la fui a follar Aunque no ha sido lo que voy a hacer A mí diré que me cogí a tu mujer Me cogí a tu mujer ¿Qué? Me cogí a tu mujer No, no, no Me cogí a tu mujer No, no Me cogí a tu mujer ¿Qué te perdió? Mi Dios yo no lo voy a hacer Te pedí a los dos en la misma vez Olvido de los mentiras cuando yo me decía Que sirvo la oportunidad para hacer eso Tu amiga me dio Tú y ella en una cama Y en la de amor 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 Que me cogí a tu mujer Ese todo Y en el amor Y en la de 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 amor Por esta pésola Perdón Fuck Yes